Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento donde enseñaremos cómo hacer un efecto muy realista de un cubo de agua que se ha caído y se ha derramado por el suelo, de una forma totalmente sencilla y muy práctica. Muy atentos todos a este vídeo porque os mostramos todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar determinaremos cuál es la zona donde trabajaremos para producir ese derrame accidental. Comenzamos primeramente utilizando barniz cerámico que dará el efecto tan realista del agua. Lo aplicaremos con un pincel o con una jeringa. Colocamos unas gotas de barniz cerámico en la zona del derrame para comenzar nuestro trabajo. Una vez aplicado, colocamos el recipiente que simulará la caída. En nuestro caso, como están viendo, usaremos un cubo metálico. Aplicamos en el interior un par de gotas de barniz cerámico y colocaremos un pequeño trozo de papel film de cocina transparente en el interior del cubo y lo iremos colocando hacia el exterior. Esto lo que producirá será un efecto de relieve y la salida del agua del cubo derramándose. Posteriormente, con un pincel o con la misma jeringa, aplicamos sobre el papel film transparente y en la zona de alrededor unas gotas de barniz cerámico para simular el efecto cristalizado que produce el agua. Para finalizar, dejamos secar en torno a 8 o 10 días, recomendando siempre aplicar una segunda capa de barniz cerámico por encima una vez transcurrido este tiempo y también habiendo dejado secar correctamente la primera capa de barniz cerámico. Y bueno, de esta forma tan simple y tan sencilla, simularemos un derrame accidental de agua de un cubo o de cualquier recipiente que queramos utilizar, que en nuestro caso, como están viendo, colocaremos en un lugar tan propio como lo es junto a una fuente de agua. Y hasta aquí nuestro videotutorial de hoy. ¿Les ha gustado? Pulsen la mano de me gusta, suscríbanse al canal, accionen la campanita y compartan con todos sus contactos. Les dejamos por aquí algunos vídeos recomendados por el canal. Muy atentos porque seguiremos subiendo nuevos vídeos aquí en un momento. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.